bueno amigos aquí estamos con un nuevo vídeo para este su canal de saúl blog 503 aquí vamos una caminata y para abajo a ver qué encontramos por eso llevamos a la perra y a ver si podemos algún garrobo y vamos a ver qué tal cómo nos va ahorita algo de mañana son como las 9 por ahí así y a esta hora donde salen los garrobos a ver en la que andamos caminando vamos a ir a solerlos a botar el estrés ya que acabamos acostado pasamos en la casa a botar el pie de la cama ya que se acaba de levantar es que ya rato me levanté lo que pasa es que me quedé acostado me quedé acostado pero ya rato levantó pero se quedó acostado un ratito más y vamos a esta perrita a ver qué tal cómo va para abajo este y anda y anda bostezando anda con sueño también este animal es algo tonto de que cuando hay algún perro que le late aquí hay alguien encima por qué va a dar duro la va a golpear entre varios es peligroso y vamos a ir para abajo entonces a ver qué hay para allá a ver si hayamos alguna codornita y ahí estamos bien vamos a ir corriendo se imagina que ya andan jugando pelotas aquí en la cancha pero a mí lo que más ríe es que corre, saque el pecho y se quita para allá vamos a irnos impulsos como que le dije quítate, quítate que hay bailes aquí estamos verdad, aquí andamos aquí ahorita como pueden ver vamos pasando por la calle de Cacharío de los Fogos aquí es el lugar donde la verdad vivo, vivió verdad? aquí en el lugar de los hechos aquí en el lugar de los hechos donde pasó lo sucedido lo sucedido de los hechos aquí es que vamos, aquí andamos en Cacharío de los Fogos aquí estamos en el rebelde municipio de San Vicente aquí estamos en el departamento San Vicente aquí estamos en el departamento San Vicente también con hambre San Vicente donde va toda la gente pero ustedes pertenecen a mi gente pero vamos a irnos en el defondo si nosotros ya somos otro enrique yo pertenece aquí todavía no porque yo viví allá y pertenece allá Anzori lo siento ya nos atreve nuestra camada jajaja ya nos atreve nuestra camada dígale usted de Anzotri dígale igual como dice aquel Anzotri y la madre lleva su guardón ahí la madre lleva su guardón ahí si yo prendo con esos anjuelos yo ella lleva los palos para darle hasta los chuchos dice que no hay como que dijo el viejita ya le agargo el cenacho esto le agarra el barro cuando sale jajaja le agarran nervios le agarran nervios le agarran nervios es que sabe por qué es lo que se está saliendo en cámara por eso esto es mi sobrino mi sobrino es hijo de otra hermana no es de la madre te esperas agarran el suave tranquilo no se desbloque el día es largo para andar caminando le agarran y como ellos casi no salen por eso se alegran cuando salen al monte solo en la casa pajan y les pregunto por la cadena y la cadena yo le digo porque hay que llevar a la perra en vez de que llevas a la perra llévame a mi bravo estaba porque traía a la perra y a él no dejámonos para él hay que sacarlo por eso hay que sacarlo pero si le tienes que pegar y ver que está encima y por eso no se puede pegar mientras no le puedes pegar no quiera un tacuacín jajaja un tacuacín hay que hacer un tacuacín le quiso decir a él y leo y por que le dije tacuacín el mas grande va hablando a él y andamos con el canal de Saúl VLOG 503 esperemos les guste este video compartan dejen su bonito like y comenten ahí va es igual que los gatos y 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 es lo bueno que tengan valor y 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 la madre va a cerrar los ojos y al agua cutuleca pero aquel dice cutuleca de 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 y hay agua hay agua pues sí pero un poco de alambre que hay aquí crees que voy a salir bueno no es que se va a tirar para el lado de aquí del agua no de del cerco la envidia la envidia la envidia y y inundado que no se podía pasar nada nosotros con el agua hasta aquí el pecho pero sí está verdad esas aguas todas 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 no ya no ahí ahí ya ese dueño de jamil por la perdió todito no no lo veo pero ni es la mejor que además ella ha sido perdida y más que ella la tenía doblada estaba la misma para allá cuando se la llenó bueno es que la mayoría que tenía sus hijos aquí los perdían vea la mayoría bueno aquí vamos a ir por este callejón a ver ahorita vamos a ir para abajo a ver que se hay ahí va esta perra esto es lo que es el purgo que nos traje esta mira pero yo veo que aquí ningún animal veamos ni parobos ni nada allá arriba allá cuando empezamos a meterlos al callejón vi una ardilla que estaba comiendo un cutuco estas ardillas ahora necesitan ardillas los animalitos sufren cuando no hay fruta si pero tienen cuando esta la cosecha de jocotes y de mangos comen más primero que uno no los dejan ahí no los dejan nosotros tenemos un palito de mango que había echado 5 a primera cosecha todos los bonaldillos toditos se lo comieron en la jardina ese mango lo hace suyo a la parte que venimos a ver ya no sabe más solo el tronquito estaba el tronquito estaba de la semilla y ya me había echado cargas adelante es que si uno no se pone las pilas lo dejan allá chiflando en la loma es verdad que si no pero tienen derecho ellos no trabajan es verdad que no hay nada mejor que salir aquí a caminar monte a respirar aire aire puro aire fresco aire puro aire de naturaleza a desastrasar hace un rato si esperate que ahora vamos a ir a desastrasar con el tronco que vamos a llevar en el próximo video vamos a ir a buscar un tronquito en el próximo video vamos a ir a buscar un tronquito en el próximo video de todos modos aquí ya no hayamos nada va si verdad aquí pero igual venimos a caminar venimos a destruirnos estos hipotes que querían venir también los trajimos y estos que se andan vamos a bañarlos de ya sí pero no sé que un día debería meter al agua y ya no va a meter al agua quiere decir que es divino una joda oh oj no el agua no no se enlaje de un agregionador si oj es un solo que es es un buen consejero pero no es que te metes usted lo ha matado en el solo siempre va a mojar siempre va a mojar Tienes que ser tu sobrino, Leo. Acá mismo digo yo. Tienes que ser el sobrino de la Maris también. La arena. Tienes que ser el sobrino de la Maris también. Tienes que ser el sobrino de la Maris también. Ya ves, como los que no salen a la caja, cuando salen a caminar ya no aguantan el calor. Bueno, así como pueden ver, así llegamos al final de este video. A este de su canal, Saúl Blog 503. Sí, así es verdad, llegamos al final de este video que me dio Enrique. Para este de su canal, Saúl Blog 503. Esperamos para las personas que vean ahí los videos que se suscriban. A los que están suscritos, dejen sus comentarios, sus likes. Igual a todas las personas. Y pues... En un próximo video les vamos a estar mostrando que andamos haciendo aquí un poquito de leña, como dicen, para llevarlo para la casa. Sí, para cuidar los frijoles ahí. Sí, porque la verdad, como les digo, hasta ahí se nos hace más complicado a nosotros, porque tenemos que salir al monte a buscar leña. Y ya pues que ya veníamos a buscar leña, pues decidimos hacer estos pedidos acá, verdad. Esperemos les guste, se dan desagrado y nos veremos en la próxima ocasión. ¡Vamos! Pues... ¡Vamos!